El leoncito El leoncito Leoncito del amor En la plaza de Chaulán Hay una pileta de agua Donde yo me lavaba Lágrimas que derramaba Donde están tus abrazos Como besos de caña dura Donde están tus ojitos Con que me miraba Con mucho cariño y amor Y es el ritmo En la plaza de Chaulán Hay una pileta de agua Donde yo me lavaba Lágrimas que derramaba Lágrimas que derramaba Me alejaré Me alejaré Lejos de tu lando Me alejaré Me alejaré Me alejaré Lejos de tu lando Me alejaré Lejos de tu lando Me alejaré Arriba Martínez y esposa Me alejaré Me alejaré Me alejaré Me alejaré Lejos de tu lando Me alejaré Lejos de tu lando Me alejaré Lejos de tu lando Me alejaré El olvido será mejor, leoncito ¿Por qué llorar por ese amor que no vale la pena? ¡Ajá! ¡Y sigan bailando! ¡Y sigan gozando! ¡Una más, una más! ¡Víctor Espinosa! ¡Arriba, Guanuco! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Zapatadito! ¡Así, leoncito! ¡Leoncito del amor! ¡Y con la calidad de Ecatel Producciones! ¡Cautivando corazones! ¡Con sabor! ¡Leoncito del amor! ¡Adiós! ¡Se hagan así!